Bienvenido de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España, últimas noticias la nueva temporada de Acapulco Shore llega a España. El reality show latino más salvaje y exitoso del mundo lanzó hace algunas semanas su novena temporada en Latinoamérica, y varios países más, a través de MTV y Paramount+, aterrizando hoy, miércoles 2 de marzo, a nuestro país. Nueva forma de verlo en España, desde ahora, cada semana se podrán disfrutar de dos episodios de estreno a través de las opciones de vídeo bajo demanda de Movistar Plus+, Orange TV y Vodafone TV. Es decir, el show de telerealidad pasa a estar disponible a la carta para que sus espectadores puedan verlo a la hora y el día deseado tras su lanzamiento cada tercer día de la semana en las citadas plataformas de televisión de pago. Atrás queda la emisión lineal con la que se ha ofrecido en MTV España las ocho temporadas anteriores. Este cambio llega con una decisión inédita en Aca Shore, ya que por primera vez en la historia se ha grabado en su totalidad fuera de México, más concretamente en las costas caribeñas de Colombia cerca de Cartagena. La matriosca y reina del desmadre, Karime, regresa por novena temporada consecutiva a la casa Shore con su inseparable amigo Chile, además de Jackie, Benny, Jailin, Fernanda, Isa y Alba. Todos ellos les darán la bienvenida a los nuevos integrantes, Nati y José, quienes aportarán el sabor colombiano a la casa, y desde México debutan esta temporada Carlos y Santiago. Entrevista con algunos componentes, y ante el estreno de Acapulco Shore 9, El Confi TV, la sección de televisión de El Confidencial, entrevista en exclusiva a varios de los participantes de la nueva temporada, siendo el único medio español en ofrecer declaraciones de Karime, Chile, Benny, Nati y Carlos. La estrella del irreverente programa, es decir, Karime, no ha dudado en regresar, esta temporada es de las mejores, nos fuimos para Colombia, con un clima maravilloso, integrantes nuevos, nos dejamos ir y fue una locura, confesando que tras 12 ediciones, 9 de Acapulco Shore y 3 de Super Shore, siento que realmente esto no es un trabajo. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esta noticia de última hora? Por favor, dale me gusta y comenta tu opinión para que podamos discutir. No olvides presionar la campanita para seguir y actualizar muchas noticias interesantes. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos.